Apreciación estética pintura Taller de análisis de las pinturas de los grandes maestros Las hermanas Wyndham John Singer Sargent El tema es el retrato de varias mujeres que celebra la moda aristocrática Sus metros de satín, flores, destellos de oro Los rostros afilados y las graciosas figuras Son reflejo de altivez, elegancia Condescendencia para con quien las mira El cuadro carece de interés abstracto El arreglo es casual, la pincelada es sorprendente Sin embargo, su razón de ser reside en la elegante representación de sus refinadas modelos Y nada hay bajo esas apariencias Tiene el propósito de dar placer a la vista No de emocionar, ni de satisfacer a la inteligencia Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el video.